La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa ¡Ay, amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Oiga Ay, amor Uuuh Como duele El amor Pero un poco Dele oiga El amor nos vuelve mensos Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amor Más celos Luchando por amor Luchando por controlarme Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor Perdí a su amor Perdí a su amor por sonso Corré en la mano de lo tonto Y también le vi cobarde Le dije tantas tonteras Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Y arrascona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío Qué dolor Y por amor Y por amor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Y con el llanto en los ojos Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Suavecito, 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 suavecito Tumbia Tumbia Pero mira como lo mueve Y lloré como lo mueve Me lloré como lo mueve ¡Dale compadre! ¡Échale mi hermano! ¡Oye macho, vamos a gozar! ¡Duro! Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mártir Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloró por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba A cada caricia y beso ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte ¡Echale! ¡Echale! De Pancho Barrasa Ahoque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mártir Ni quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloró por dentro Mi corazón Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba A cada caricia y beso ¡Oye! Se fue ¡Me anima! ¡Y Pancho Barrasa! ¡Ahhh! 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 Desde Mocillos, Sonora Miran, amigo Karim León Y es un honor para mí Compartir una noche cualquiera Con el maestro, maestro Pancho Barrasa ¡Ahhh! 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 No sé cómo puedo hacer Para encontrarla Su aroma Su perfume está Entre mi almohada Mi recuerdo Su huella dejó Y de mi cama Desapareció Solo recuerdo Que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Aquí andino Aquí andino que la ha hecho Muda con pan pancho Arriba en la ruta del río Sonora Muchísimas gracias por todo ¡Vámonos! Sinaloa y Sonora juntos Como siempre Como siempre haciendo unión Puro Chirrius Oiga, puro Chirrius ¡Vámonos! 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 Ya se fue Ya se fue Y sé que nunca Volverá Yo no la supe Valorar No volverá No volverá No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Duele Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor En soledad Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya Cuando se fue Me dejó más Preguntas Que respuestas Hoy Aunque La resignación No ha tocado Mi puerta Solo Deseo Que donde quiera Que esté Haya encontrado Esa pasión De corazón Que seas feliz Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue No volverá Y estos ojos Que aún lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya, no volverá Y puro grupo firme, oiga Ay amor, como duele La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Oación que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esa! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Uuuu Cómo duele El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarlo tonto Y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Me negaba su cariño Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con ella andó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrascona por favor Y arrascona por favor Le lloré Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con ella andó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrascona por favor Suavecito, 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 suavecito Tumbia 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 Pero mira como lo mueve Calimba Dígame compadre Échale mi hermano Oye Pancho, vamos a gozar Turo Turo Y lloré Turo 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 Cuando la vi Tengo una pasión Tengo una pasión que terminaba Una pasión que terminaba No le hago al mártir Ni quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cubro Porque cubro El amor que me daba Cada caricia y beso Ay, ay, ay Cumbia Ja, 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 ja Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte ¡Echale! De Pancho Barraza Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mártir Ni quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Porque cubro El amor que me daba Cada caricia y beso ¡Oye! Se fue ¡Galimba! ¡De Pancho Barraza! ¡Galimba! 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 Ya se fue Duele tanto el saber Que un día la tuve y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero que dejara Nuestro amor en soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la miraran jamás No volverán Fue mucho el daño que le hice ya Cuando se fue Me dejó más preguntas que respuestas Hoy aunque la resignación no ha tocado mi puerta Solo deseo que donde quiera que esté Haya encontrado esa presión De corazón que seas feliz Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Y en mi pecho hay un vacío Y en mi pecho hay un vacío Y en mi pecho hay un vacío Uh, como duele La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos Porque con música romántica La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura el alma Más falta Más falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Uuuuh Como duele Y se llena de ternura 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 Picture perfect memories Scattered all around the floor Reaching for the phone Cause I can't find it anymore And I wonder If I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm all alone And I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you'd come sweeping In the way you did before In the way you did before And I wonder If I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm a little drunk And I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Yes I'd rather hurt Than feel nothing at all It's a quarter after one I'm all alone And I need you now And I said I wouldn't call But I'm a little drunk And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now I just need you now Oh, I just need you now Baby, I need you now I just need you now Aren't you something to admire Cause your shine is something like a mirror And I cannot but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel On the other side Cause with your hand in my hand And a pocket full of soul I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on the best I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a seventh And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can never change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me Tell me something girl Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself longing For change And in the bad times And in the bad times I fear myself Tell me something boy Aren't you tired Trying to fill that void Or do you need more Ain't it hard 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero mira como lo mueve! ¡Dijame, compadre! ¡Échale mi hermano! ¡Oye, Pancho, vamos a gozar! ¡Duro! ¡Dale! Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Ahogué mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al mártir, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cubro, el amor que me daba cada caricia y beso ¡Cumbia! ¡Chiquitita! ¡Chiquita! Prefiero perderte, que mantenerte ¡Chiquitita! 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 Ahogué mi amor en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar ni quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada caricia y beso Oye, se fue Calimba y Pancho Barras